¿Qué onda mi bandera criptonera? Bienvenidos a un video más, ahora sí que es de análisis geopolítico, de económico y de criptonoticias, yo con su servidor, Aarón Díaz, hoy es martes 5 de abril, y no hay ningún aviso, nada más recordarles que ya inició el periodo de la rifa para cuando lleguemos a los 10 mil, hasta ahí, cuando lleguemos al 10 mil, ese día, se acaba el periodo, para que digas un comentario y puedes participar en la rifa que vamos a hacer. Fuera de eso, ya, vamos a ver qué está pasando en el mundo de las noticias, y es que tenemos que el SP500 se está cayendo menos .84%, Dow Jones menos .34%, Nasdaq menos 2.01, es el que más está sufriendo, y tiene sentido, después de que el día de ayer fue el que más subió, y subió por pura especulación, simplemente porque Elon Musk resultó que había comprado parte de Twitter, y eso hizo como que se disparara, el petróleo ligeramente ha caído 11 centavos, .11, y el oro está también cayendo muy ligeramente, casi 6 dólares, los bonos le dicen, wow, 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 no lo había visto, están en 2.55, vamos a ver cómo se ve en la gráfica, ya los traspasó, qué va a suceder, vámonos a ver, vamos a ver, deja que cargue esta cosa, por favor, carga, 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 ahí está, ya está cargando, uff, rompió la barrera superior, a ver, por cuánto la rompió, bueno, no, sí, ya la rompió, mira, ahí está, la rompió, y esta es la segunda vez que pasa, vamos a ver cuándo fue la primera vez, aquí un poquito, moví aquí este, a ver, vamos a ver cuándo fue la primera vez que la pasó, y es que es un desmadre moverle aquí a Yahoo Finance, vamos a ver cuándo fue la última vez, aquí tenemos 1987, tuvimos ahí una recesión, sí, la de los 90, fuera de eso, ta, 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 teníamos que estaba arriba de la barra superior, bueno, ahí todavía no había comenzado, fue cuando se llegó la inflación, bueno, está a 15 puntos, de ahí se cae, se colapsa, y no la vuelve a romper, desde 1987 que no rompe el canal superior, eh, ninguna, solo, aquí alcanza a ver algo, a ver, es que se mueve tan rápido esta porquería, mmm, 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 fíjate, en 2018 apenas si lo alcanzó a tocar, y fue cuando la volvieron a colapsar, pero en chinga, porque se estaba colapsando la economía, ahorita la está rompiendo, ¿qué es lo que va a suceder? quién sabe, estamos en terreno inédito, es la primera vez que se sale del canal desde 1987, así que, solo quiero esperar para ver qué va a suceder, vámonos, ¿qué está sucediendo el día de hoy? pues, nuevas sanciones contra Rusia, y es que, por todo el tema de Buchan, ya, ya he investigado un poquito más, y sí, o sea, yo les dije ayer, seguro es un montaje, y al parecer es un montaje, un montaje muy asqueroso, pero que tiene un fin, el fin de volver a Rusia, un estado, estado paría, así se llama, estado paría, y ahorita vamos a hablar de qué es esto, porque parece que la intención, o sea, ¿recuerdas cuando a Joe Biden se le salió a decir que quería hacer un cambio de régimen dentro de este país? y que todo el mundo sabe decir, ¿qué? ¿a poco será el fin de todo esto? ¿que no era Ucrania? y luego dijo, no, 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 o sea, no me refería a eso, estaba moralmente muy agitado, y literalmente parece ser que, o sea, cada vez más se solidifica más este plan, bueno, ¿qué más? también tenemos que Twitter se volvió a subir hoy, después de que la compañía nombrara a Elon Musk como subdirector, el petróleo está 103, no ha subido, la Unión Europea abordó el lunes aparentes crímenes de guerra en Ucrania, o sea, ¿qué gana Ucrania con fingir un montaje donde miles de civiles murieron, o fallecieron? bueno, precisamente esto, que la comunidad internacional se oponga y se aísle a el equipo rocket, a Rusia, nos dice que en un comunicado los funcionarios trabajarían sanciones adicionales contra Rusia por los ataques dirigidos del país contra civiles, ya dijeron, de hecho, ¿cuáles van a ser? que va a prohibir el carbón, lo cual es sumamente estúpido, porque Europa depende 46% del carbón ruso, entonces, básicamente vas a hacer, te lo tengas que comprar de otro lado, al comprarlo de otro lado vas a subir los precios de ese otro lado, entonces, el único que va a pagar por estas sanciones van a ser los europeos, al tener energía más rápida, más cara, perdón, y bueno, y también los demás países que no van a poder que estar comprando ahora carbón, también se le va a empezar a contagiar esta crisis energética al menos de que estos otros países se la terminen comprando a Rusia. También algunos países, más bien, algunos funcionarios europeos importantes, incluido el ministro de defensa de Alemania, dijo que apoyaría la prohibición de Rusia de gas natural, y antes de que, digamos, no se pueda hacer, sí se podría hacer, al principio, en cuanto lo hagan, se va a colapsar la economía de Alemania, pero Alemania terminaría comprando gas de otros lados, probablemente y posiblemente del Medio Oriente, porque es el lugar más cercano, al momento en que Alemania lo deje de comprar, el gas ruso se empezaría a ir a otros mercados, lo cual abaratería los precios, y haría que estos otros países dejen de comprar en el mercado abierto, lo cual se liberaría para que Europa pueda comprar. El problema es que es una compra ineficiente, ya que tenías literalmente el ducto que venía desde Rusia, y te estaban traiendo gas literalmente a tu casita, y ahora vas a tener que traértelo en buques, y vas a tener que pasar por el canal de Suez, pero el canal de Suez no, no, es muy difícil pasar tanques o barcos pesados, entonces posiblemente vayan a tener que aparcar en un lado, o, sí, aparcar, no sé cómo se llamaría, estacionarse, el barco, bajar el gas, mandarlo al otro lado, ponerlo de nuevo en tanques, y volverlo a enviar, ese es el problema, sumamente ineficiente, se puede ser, claro que se puede ser, toda la vida se puede ser, pero es sumamente ineficiente, y quién va a pagar el alto costo? Los europeos, los europeos, entonces que tenemos ahí, inflación, y al momento de que tenemos inflación, y tenemos menos gas, menos energía, tenemos esta inflación, pero ahorita vamos a hablar al respecto. También, los estadounidenses, en base, o agarrándose, o colgándose de bucha, que suena media albur, pero no, de este supuesto crimen de guerra, Estados Unidos está impidiendo que el gobierno ruso pueda pagar más de 600 millones de dólares a bonos que tenía denominado en dólares. Esto, ojo, puede causar un mega conflicto, y ahorita vamos a hablar de eso, ya que si lo agregamos al problema que tenía China, se empiezan a elevar el número de empresas que se están yendo a default. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin embargo, había estado permitiendo que el gobierno ruso usara fondos para realizar pagos de cupones sobre deuda soberana denominada en dólares caso por caso. El gobierno de Estados Unidos tomó medidas para cortar el acceso de Moscú a los fondos congelados cuando vencían el pago principal de 552 millones 400 mil dólares de un bono que vencían. Acaba vencer el primero de abril, si no mal recuerdo. Ok, tenemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más podemos ver? Oye, ¿y por qué está sucediendo todo eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, volviendo al tema de los bonos, parece ser que están queriendo aislar a Rusia, porque ni en las peores guerras, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, nunca se hubo un paro al pago de bonos. Era algo sagrado. Y es que una vez que un país entre en default y no puede pagar, la siguiente vez que quiera pedir dinero, no va a haber tanta gente dispuesta a pagarles. Y este es un grave problema. Pero si no, pregúntenle a Argentina. Este, pero bueno, esta decisión de obligar, de congelar las reservas y hacer que no se puedan pagar, va a ser un golpe de dos, de una espada de dos filos. Mientras está cortando Rusia, también va a pegarle al dólar estadounidense, porque va a ser que más países se opongan a querer tener guardados algún tipo de moneda de reserva de esos países occidentales, que sin deberla ni temerla, simplemente van y congelan las cuentas. La prueba de estrés más reciente se produjo cuando se venció un bono de dos mil millones de dólares el lunes. Aunque Rusia pudo recomprar alrededor de las tres cuartas partes del monto pendiente en rublos, antes de que venciera al pagaré, Washington parece haber utilizado las supuestas más agresibles por parte de Rusia. O sea, eran dos mil millones. Y al parecer Rusia se la compró a los que la querían vender, se les compró en rublos. Entonces, si Rusia tiene que pagar dos mil millones, más bien, solo tendría que pagar mil quintos millones a ellos mismos, por lo cual se anula, y otros quinientos millones son los que se deberían de pagar a inversores extranjeros. Washington dice que está utilizando esta supuesta masacre para cortarle las sanciones o cortarle la cadena rusa, que no puedan pagar. Según un portavoz de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, la decisión tiene como objetivo obligar a Rusia a agotar sus reservas nacionales de dólares o gastar nuevos ingresos para hacer pagos de bonos, o de lo contrario, entrar en un incumplimiento. ¿Quieren que se quede sin dólares? Pues, hasta donde yo sé, Rusia ya se estaba quedando sin dólares. O sea, no lo están castigando, le están haciendo un favor. Rusia ya está comprando oro. No sé qué es lo que pretende hacer Estados Unidos con esto. Pero, a mí me suena que lo que quieren hacer es que entren de FAO, que se manche. Porque si Rusia se mancha, va a ser muy difícil que en un futuro le vayan a querer prestar dinero. Y esto nos va a llevar a otro problema, el incumplimiento. Y es que JP Morgan ya está analizando que se van a subir la tasa de morosidad de las empresas por no pagar. Un nuevo informe de los analistas del Banco del Lunes estimó que la tasa de morosidad en todos los mercados emergentes ahora alcanzaría el 8.5, más del doble del 3.9 que esperaban a principios de este año anterior a la guerra en Ucrania. ¿Qué significa? Que si de un 100% de las empresas de los países emergentes, de un 100%, 3.9, iba a entrar en default. O sea, no iba a poder pagar sus deudas. Básicamente 4, si lo vemos así, 4 empresas por cada 100 no iban a poder pagar sus deudas. E iban a terminar siendo que perdieran los inversionistas que invirtieron en ellos. Pues ahorita estamos hablando de que esa cifra se acaba de duplicar al doble. No, pues no se puede duplicar al triple, solo al doble. Sí, a 8.5, que prácticamente es 9. ¿Qué significa esto? Que ahora 9 de cada 100 empresas en países emergentes promediadamente van a entrar en un default. Eso significa que si para que te presten dinero te pedían ya un 10%, un 15%, pues tú ahorita quizás le vas a querer aumentar un poquito más. O sea, aquí vas a decir, no, pues lo aumento tal vez otro 10, otro 15. Entonces tú sí te presto, pero un 30%. Y eso es para cubrir a todas las empresas que todavía no sé que van a fracasar, que van a fallar y no me van a pagar. Así lo tengo cubierto el dinero. Se prevé que Europa del Este registre una tasa de impago del 21.1% debido a las tasas respectivas esperadas del 98.8% y el 27.3% en Ucrania y Rusia. Donde las empresas ahora están en dificultades debido a la guerra o las sanciones en presentes de Occidente. Nos están diciendo que se espera que todas las empresas de Ucrania no paguen su deuda. 98.8% Mientras que de parte de Rusia solo el 27.3% o sea, 3 de cada 10% no van a pagar su deuda. En Ucrania solamente una empresa se iba a seguir pagando, las otras 9% no. ¿Qué va a causar esto? Pues que no lo quiero. Como inversionista me vale la ideología, yo vengo a hacer porcentajes. Y si yo veo esto no voy a decir, ah, pues déjenles ayudo, están en conflicto. Digo, no, váyanse a la fregada. Yo prefiero invertir donde me vayan a pagar. Y esto se debe a que las exportaciones se han interrumpido, la generación de ingresos y la recaudación se está diezmando. Los programas del sector inmobiliario, esta es otra que se agrega a esto, hicieron que el pronóstico de la tasa de incumplimiento en Asia se subiera del 7 al 10%. O sea que ya de una de cada 10 empresas van a fallar. 10 de cada 100 van a fallar. Se está aumentando. Ya tenemos casi el mismo número de empresas que es posible que fallen tanto en Asia como en Eurasia. Se espera que hay incumplimientos por valor de 32 mil millones por parte de 29 desarrolladores chinos en dificultades este año. Esto sería una tasa de impago del 31% para el sector. Y cuando se suman los impagos por valor de 49 mil millones de 26 empresas del año pasado, significa que la mitad de los bonos inmobiliarios de alto rendimiento de China habrían incumplido. La mitad. ¿Qué significa esto? Que el riesgo está volviendo al mercado. Al momento de que el riesgo vuelve al mercado, va a hacer que los inversionistas, no importa que no vayan a ponerlo en China. Pero ya estamos viendo que las tasas de las hipotecas empezaron a subir. Entonces ahora van a decir, bueno, si invierto en Estados Unidos en las tasas de hipoteca, puede ser que pase lo mismo de China. Eso es un escenario. Dos, también si dejan de estar pagando estos bonos, se los están pagando empresas, que eran empresas de fondos de inversión. Pues las empresas de fondos de inversión van a decir, no, este, si tú ya no me pagas, yo ya no puedo pagar tus préstamos. Y empieza lo que vendría siendo un efecto dominó, donde una pieza cae y empiezan a caer los demás. Este es el grave problema y a lo que está ocasionando Estados Unidos al momento de que Rusia, al momento de no pagar estos 500 millones de dólares, significa que en el mundo habrá inversionistas que no van a recibir 500 millones de dólares que planeaban recibir desde hace 3 o 4 días. Exactamente. Y significa que si ellos tenían otra deuda que pagar con este dinero, no vas a poder. No vas a poder. Y bueno, vienen muchas más cosas, ¿no? O sea, el hecho de que Rusia ya no va a estar comprando dólares, lo que hace es que también haya menos personas comprando dólares, menos demanda. La oferta sigue igual, si no es que aumentando, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Que el dólar termine bajando de precio. Ok, algo interesante. Quiero ver el, mira, se disparó, se disparó un 2.03, 2.03 el carbón por esto de Europa que lo está prohibiendo. Y también decirlo que el día de mañana va a salir las minutas de la Reserva Federal, de lo que se habló el mes pasado. Y es posible, ya lo leí y ya me adelanté, que van a empezar a subir las tasas 0.5%. Sin lugar a duda, en un escenario donde ya estamos entrando en una deflación fuerte, esto va a causar una catástrofe. Estamos a la vuelta de una catástrofe. Vamos a ver qué dice la siguiente nota. Nos dice que las ventas de vehículos nuevos se desploman a medida que se prolonga la escasez de chips. ¿Adivina qué? Los chips también fueron una de las cosas que están sancionando los europeos. Entonces, si estás en Europa, va a haber menos carros nuevos. Los viejos van a seguir. Es curioso. ¿Qué se traman? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Realmente quieren que la gente no tenga carros? ¿Que suban tanto de valor que la gente no pueda comprarse un carro? Puede ser. Sí podría ser. Y así lo tienes que rentar o tienes que evitar la economía compartida. Nos dice aquí que las ventas se cayeron un 15.8% respecto al primer trimestre del año pasado. Y un 17.7% con respecto al primer trimestre del 2019. El 2020, pues obviamente el 2020 fue un año de pandemia. Entonces, estamos mucho más arriba. Se cayeron a 3.28 millones de vehículos el primer trimestre desde el 2011. Las ventas del primer trimestre volvieron a estar donde habían estado en 1979. La producción sigue siendo golpeada. Por ejemplo, hoy General Motors se detuvo la producción de su Chevrolet Silverado 1500 y la Sierra 1500. En la planta de asamblaje de Fort Wayne en Indiana. Durante dos semanas debido a la escasez de semiconductores. También Ford, o sea, era General Motors. También Ford ya tuvo la producción. Durante toda la semana a partir de hoy en su planta de asamblaje en Flat Rock, Michigan. También Toyota ya dijo que va a reducir su producción un 17% en abril porque se están cayendo. El único que ha aumentado sus ventas ha sido Tesla. En nivel global ha aumentado un 68%. 68% es bastante en el primer trimestre. Llegó esa información. Vamos a la siguiente nota. Y esta nota rápida nos dice, es una nota buena para los trabajadores de Starbucks, pésima para los inversionistas. Y es que una de las mañas, estafas que hacen los inversionistas. O sea, para no darte un dividendo y que no te fueran a cobrar a ti impuestos por el dividendo. Es una forma de manipulación asquerosa, pero se permite. La permiten. La seca. Estaba prohibida y la quitaron. Básicamente, si tú compras acciones de Starbucks, digamos que Starbucks no te paga un dividendo. Entonces, al momento de no pagarte un dividendo, no tienes que sacar el dinero o ese dividendo reportárselo al IRS o a CINDA. Porque no te lo pagaron. Entonces, que en vez de pagártelo, lo que hace Starbucks es recomprar sus propias acciones. ¿Qué hace eso? Eleva el precio de las acciones. Entonces, por lo tanto, tú, ahora tus acciones, como además se elevan de manera exponencial, tus acciones se pueden haber elevado más de lo que te hubiera pagado en dividendos. Pero aún así, tú no tienes que vender. Puedes agarrar esas acciones y sacar un préstamo a nombre de ellas y empezar a utilizar ese préstamo. Por lo tanto, nunca tuviste que vender. Nunca tuviste que pagar impuestos. ¿Entiendes? Así le hacen. ¿Y con qué pagas ese préstamo? La acción vuelve a subir más, sacas más préstamo, vas pagando otro préstamo. Si te le llevas. Y por eso nunca hay correcciones en el mercado de valores. Date cuenta. Ok, pero bueno. Es bueno porque dicen que van a invertir ahora el dinero en su gente. Y es que al parecer cambiaron de CEO. Ese CEO es más humano. Dice que van a invertir en su gente para crear un valor a largo plazo para nuestros accionistas. Sí, que ya no sea pura especulación. Vamos a la siguiente. Y si te ves aburrido. Decías, ay, como que el Omicron ya me aburrió. Como que quiero saber cuál es la nueva temporada. Ya llegó la nueva temporada del Omicron. Y se llama ZE. Es una nueva variante. Que así como los Power Rangers. Cuando se unían todos y formaban un gran robot gigante. Mata a lagartijas. Pues ahora algo así pasó. Pero a nivel microscópico con las variantes. Y es que personas que en Inglaterra estaban contagiadas con varias variantes al mismo tiempo. Pues las variantes se enamoraron. Se juntaron. Tuvieron hijitos. Que eran nuevas variantes con las dos. Y eso es la ZE. Que tiene material genético de las otras variantes. Y se cree que es 10 veces más contagiosa que la Omicron. No, 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 no se sabe que tan mortífera es. Pero es más contagiosa y hasta la nueva. Vamos a la siguiente. También esto ha llevado. O sea, el hecho de que se tenga miedo por toda la variante de Omicron. Ha hecho que distintos países se vayan a un confinamiento. Esto y ya es. No es solo. Bueno, esto es Shangai. Esto es Shangai. Vamos a ver cómo se ve el video. Se ve asombroso. Cómo se ve un país. Literalmente una de las ciudades más grandes del mundo. Y que aportan más a la economía global. Así. Sin nadie. Nadie. ¿Qué hace esto? Que la gente no consuma gasolina. Que la gente no consuma en realidad. Entonces. Termina bajando la inflación. ¿Te gusta o no? Por eso es una de las soluciones también. Ah, perdón. Perdón. Tenía más sonido. Es una de las soluciones también que se tienen para. ¿Cómo bajamos la inflación? Manda todos a sus casas. Y ahí está. Y. Bueno. ¿Esto qué va a causar? Problemas en la cadena de suministro. Lo cual significa que va a aumentar la inflación de los productos. Que casi no va a haber. De todas formas. Vamos a seguir aumentando. Y todo esto. Está llegando en un momento. Donde todo se está yendo a la carajo. Porque las economías alrededor del mundo. Se están desacelerando. Creo que la posté sin creer. Desacelerando. Y. ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto? Bueno. Es que la FED. Yo les he dicho que la FED no tiene muchas herramientas. La FED tiene una herramienta que se llama la amenaza creíble. Y la amenaza creíble lo que hace es que la FED te dice que va a hacer algo. Con la intención de que las personas se adelanten. Y actúen antes de la misma Reserva Federal. Nos dice aquí. Que en las minutos del miércoles. Como les dije. El día de mañana. Se va a abogar porque se aumenten 50 puntos. Las. En la próxima sesión de mayo. O sea. Abril, mayo. El siguiente mes. ¿Qué va a causar esto? Pues mucha especulación. ¿Realmente es suficiente? Por supuesto que no. Porque tendríamos entonces que las. Tazas de interés estarían llegando a un 1%. Cuando la inflación todavía se encuentra cerca del 10%. ¿Ayuda en algo? No. Tendrían que subirlo cerca del 9%. Un 10% para hacer algo. Combatir. Las minutas brindarán más información sobre la probabilidad. Probabilidad de que eso suceda. Actualmente hay una probabilidad del 80% de que la FED suba las tasas en 50 puntos en mayo. Y ahora hay más de 8 alzas de 25 puntos descontadas durante 6 sesiones durante el 2022. Sin embargo parece que la FED solo está preparando su endeudamiento. Ya que la economía está a punto de desacelerarse. Desa. De. 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 La proporción de los nuevos pedidos y los subcomponentes de inventario en las encuestas descendieron acercándose al valor crítico de 1. Mira quiero enseñarte esta gráfica. Esto es lo que estaba hablando. Y es que la actividad económica se está colapsando actualmente. No se está produciendo. Fíjate como nos dice aquí la producción anual año con año y las nuevas órdenes de inventario. Las nuevas órdenes de inventario se están yendo hacia el cero mientras que la producción todavía sigue cerca del 5% pero que le va a pasar cuando las órdenes de inventario ya están en cero pues que se termine colapsando. Entonces la economía en realidad se va a empezar a colapsar o desacelerar. Esto indica que el crecimiento en los Estados Unidos se desacelerará considerablemente durante el resto del año. El desempleo seguirá su ejemplo y comenzará a aumentar lo que planteará un problema para la Reserva Federal más adelante en el año. Basta decir que su entusiasmo por endurecer puede desvanecerse un poco cuando el crecimiento parece inestable y la presión política para lidiar con la inflexión disminuye después de las elecciones intermediarias de noviembre. O sea, ¿qué significa esto? Que es muy posible que la inflexión se vaya a bajar porque de hecho no sé qué tanto se vaya a bajar porque lo que estamos viendo es que no hay producción, todavía hay demanda de bienes, los costos eléctricos se van a subir, esto causa inflación y además los costos alimentarios se van a subir, esto también causa inflación. Entonces tal vez no tendríamos inflación dentro de artículos que no necesitamos como una televisión, como una computadora, pero si la vamos a empezar a tener en los alimentos y no puedes destruir la demanda de los alimentos, no puede ser que la gente no coma y ese es un grave problema. Si puedes, por ejemplo, hacer que la gente no lave ropa tan seguido, puedes hacer eso y así bajas el consumo eléctrico, puede hacer que la gente no ve televisión, también puede ser, puede pasar, pero la comida no. Y esto sin lugar a dudas va a causar un grave problema porque vamos a entrar a una economía de guerra, donde lo que se, en lo que se va a enfocar la economía es en sobrevivir, no en crecer. En Europa también recibimos las actas de la reunión de marzo del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo se encuentra en un dilema mayor que la FED, donde la economía y la inflación más, son más sensibles a los precios de la energía. El crecimiento en Europa se da desacelerada más rápido que en Estados Unidos, eso lo vimos ayer, también JP Morgan estaba de acuerdo con este argumento, especialmente cuando China lucha por superar su situación del Resident Evil, el debilitamiento del yen también será un acontecimiento no deseado y puede provocar una relajación más significativa de China. Es probable que la FED y el Banco Central Europeo no cumplan con las expectativas de aumento de tasas a medida que surgen las preocupaciones sobre el crecimiento y la inflación comience a disminuir. Significa que la FED va a estar subiendo las tasas y de repente se le va a empezar a colapsar todo y vámonos para abajo. Por eso yo creo que van a empezar, sí, creo que van a empezar a subirlo al punto 5 porque quieren subirlo lo más que puedan, pero probablemente sea el periodo más corto que va a existir antes de que la FED vuelva a tumbar las tasas. El detalle es que vamos a estar llegando al 0% en las tasas probablemente y van a intentar cruzar la línea al territorio negativo. Territorio negativo en la práctica significa que Estados Unidos entró en default. Eso, es eso. Pero no lo van a hacer en la práctica, o sea, en la teoría más bien, en la práctica no lo van a hacer porque simplemente pueden seguir imprimiendo dólares. El que sigue pagando la deuda es el poder adquisitivo de todas las demás personas. Ok, 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 mira, ya eso es la misma Reserva Federal, ya vimos que la producción de Estados Unidos se está colapsando, que los inventarios se van a, más bien que los inventarios se están colapsando y también la producción, van de la mano. Venta minorista carga ahora y se ha visto al borde de una región y es que nos están hablando de que compañías están a, está interesante esta porque una compañía en su informe de ganancias, te la voy a resumir para no leértela toda, si la quieres leer, el link está en library, básicamente está anunciando que tuvo uno de los peores, peores años en ventas, en ganancias y curiosamente no, no dice que es por Ucrania, dice que es porque la gente no está consumiendo, no produce, la empresa se llama Restoration Hardware y básicamente dice que hay una desaceleración en la actividad económica de los clientes, lo que estamos viendo en esta grafiquita nos lo está veniendo a anunciar Restoration Hardware, no culpan a Putin de esto, culpan que es la economía, así que ya te lo están hablando, ya te lo están anunciando, se viene eso, ya hasta aquí llegó el análisis económico, vámonos a pasar a geopolítica, vamos a ver la primera y es que este Zelensky está, ay no, es que de verdad a mí me da tanto, no sé cómo llamarlo, Zelensky se sentó por una entrevista de una hora con medios ucranianos un día después de visitar a Bucha, Bucha es donde se supone que pasó la masacre, un suburbio de Kiev del que se retiraron las tropas rusas la semana pasada, días, escuche esto porque aquí está el detalle y el diablo está en los detalles, días después de la retirada, de retirada, funcionarios ucranianos acusaron a los soldados rusos de cometer crímenes de guerra durante el tiempo que estuvieron presentes en la zona, lo curioso es que la semana pasada se retiró Rusia de ahí, cuando estábamos escuchando de que Rusia se estaba alejando, que por los acuerdos de paz, que iban a bajar la intensidad, se acuerdan de eso, se alejaron de ahí, no es casi una semana después que se dan cuenta que todo estaba destruido y lleno de civiles ahí fallecidos, nomás tumbados, ¿tiene sentido? no, o sea, una semana después se dan cuenta cuando el gobernador de la misma ciudad de Bucha nunca mencionó nada en su, cuando se habló de que se liberó la ciudad, nunca se habló nada de miles de civiles fallecidos, de repente una semana después, pues de hecho fue una semana después, porque la noticia de que Rusia estaba separándose o alejándose o tranquilizándose fue el domingo de hace dos semanas, y este domingo pasado es cuando sale la noticia de Bucha, no hay consistencia con la narrativa, este, denme un segundito, ya, ahora sí, entonces, ¿cuál es la razón por la cual Zelensky y los ucranianos, los pacifistas, estarían dispuestos para hacer un montaje y estar acusando a la R de que ellos son los que, o sea, que sí, que sí hubo un genocidio, ¿cuál es? Entonces, pues, sí hay una razón, y aquí, aquí no lo dice, aquí no lo dice, el último enviado estadounidense de la era soviética a Moscú comenta sobre la acusión de atrocidades de guerra contra Ucrania, y es que es lo que nos cuenta aquí, es que hay llamados para hacer a Rusia un país pario, un estado pario, y ahorita vamos a hablar de qué es eso, y nada más que él está advirtiendo que no se le ocurra al mundo transformar a Rusia a un estado paria, ya que Rusia es un estado con armamento nuclear, ¿qué significa que sea un estado paria? Es aquel cuya conducta es considerada fuera de las normas internacionales de comportamiento, ¿qué significa esto? Significa que el país es sacado de la ONU, de los tratados de la ONU, entonces, podría la ONU ya, sin deberla ni deberla, invadir a Ucrania, digo a Rusia, porque ya, además, si se llevan a Vladimir Putin a un juicio internacional, porque lo acusen de hacer, de realizar crímenes de guerra, podrían irse contra él, y podría entonces la ONU, todos los países que estén involucrados en la ONU, verse obligados a irse a una guerra en contra de los rusos. Para llegar a que sea un estado paria, tienen que demostrarse que es un estado que no se está comportando por las reglas, las normas internacionales. Entonces, para poder llegar a eso, tenemos que llegar a un punto donde se demuestre que realmente Rusia ha estado causando este tipo de bajas. Pero mientras tanto, los países ya empiezan a sacar a diplomáticos rusos de sus países. Aquí tenemos Italia, Dinamarca y Suecia ya expulsaron un total de 48 personas. Luego tenemos que Francia también está expulsando a diplomáticos rusos 30. Según la televisión francesa, a 30 diplomáticos rusos. Y todo esto también nos lleva a que en el sentido financiero, también, por ejemplo, Airbnb ya está prohibiendo a que te puedas ir y alojar a casas o apartamentos rusos o de Bielorrusia. Los quieren separar, los quieren aislar. Es parte de llegar a un estado paria, de acusarlos para ser un estado paria. Entonces, ¿por qué Kiev estaría dispuesto a hacer un montaje de tal grado que todo el mundo se sienta moralmente asqueado? Pues para llegar a esto. Pero tendría que haber más pruebas, mucho más pruebas. ¿Y quién puede recolectar las pruebas? ¿Tú confías en lo que te dice Lensky? Yo la verdad es que no. Por eso es que la Unión Europea va a mandar a investigadores para confirmar estos crímenes de guerra. Y yo hasta aquí dije, ah, bueno, mira, ok, perfecto. Se van a dar cuenta que está mintiendo. No, no, porque quien habló y hizo esta comisión fue Ursula von der Leyen, quien, si no lo sabías, es una señora completamente antirrusa y muy pro-Selensky. Entonces dije, ya valió. Porque dice, después de mantener conversiones telefónicas con el presidente del país, Volodymyr Selensky va a enviar a este personal ruso e investigadores. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que podrían hacer? ¿Sería causar o realmente fingir que es ciertas o son ciertas? Estas, estas, este montaje. Podrían decir que es cierto. Y ya con esto, ahora sí vuelven a Rusia un estado paria. Pero bueno, y si llegamos a hacer que sea un estado paria, necesitaríamos, como dije, que se enjuicie a Vladimir Putin en la, en el Tribunal Internacional. Y adivinen quién ya dio la orden. Biden quiere que juicio por crímenes de guerra, se enjuicie a Vladimir Putin. O sea, ya estamos yéndonos todos contra Rusia. Y si se hacen un estado paria, sacan a Rusia de la ONU, sería todo el mundo en contra de la, de Rusia. Y Rusia es un país que tiene armamento nuclear. Entonces no queremos tampoco hacer eso. Pero bueno, eso es eso. Y fuera ya de noticias de todo este conflicto, también actualizar es que también si va a haber elecciones en Serbia, uno de los países que también es pro-ruso dentro del territorio europeo, que no ha querido cortar relaciones, que lo quieren obligar, pero él no se ha dejado. Y Serbia ganó de nuevo Buzik, el que es pro-ruso. Y si te dijiste, wey, ya me empecé a aburrir de nuevo, quiero, quiero más, quiero guerra en otros lados. Y ya te había dicho, bueno, Corea del Sur está amenazando a Corea del Norte con que tiene armas de presión más, eh, presión, armas de presión. Corea del Norte ya dijo que ellos tienen armas nucleares y que si un solo soldado viola el territorio del Norte va a destrozar a... a... a Seúl, a Corea del Sur. O sea, ya valimos, de todos lados valimos. ¡Ay, a la chingada! Ah, bueno, ya, cripto, para terminar el video con una sonrisa, bueno, no tantos, ¿verdad? Más de tres cuartas partes de los bancos centrales planean crear una CBDC según una investigación. Es que se hizo una investigación y ya no sale que todos están haciendo esa transición porque sienten la presión de China con su CBDC. Esto no te debería sorprender porque ya lo habíamos visto en este video. Cada vez que sale un banco central que denuncia, yo les había ido contando cuántos llevaban. Pero, 80% de los bancos centrales ya quieren hacer su CBDC. Siguiente, Shopify se está enfrentando a una demanda colectiva por la violación de datos de Ledger. Si te acuerdas, en el 2020 salió una... hackearon a Shopify, le sacaron una lista de contactos y empezaron a hacerle ataques de phishing o llamadas o mensajes o amenazas a distintos inversionistas. Solo tenían el correo electrónico o los números, pero con eso mucha gente se la crió y... o simplemente si tenían tu dirección de casa, pues te podían amenazar porque muchos llegaron a recibir amenazas de que los iban a secuestrar o cosas así medio macabras. Bueno, pues Shopify está siendo demandado y quieren que se paguen daños a las personas que recibieron este tipo de correos. Entonces, si estás... si tú estás también... Si tú estás... si recibiste, pues quizás también te toque a ti algo por ahí. Una siguiente... Y dice que la mayor ballena de BTC explica por qué se... la mayor ballena corporativa de BTC porque eligió Bitcoin para su reserva descentralizada de divisas. ¿Y quién la mayor ballena corporativa de Bitcoin? Terra. Terra Luna. Y nos está diciendo que el cofundador, Doc Wong, el cofundador del protocolo de Terra se comprometió a seguir comprando Bitcoin para respaldarle a este Bitcoin. No fue más allá. Dijo que mientras se acuñe UST, Terra seguirá comprando BTC para respaldarlo. O sea, después de que dice esto, no sé por qué todavía hay gente que dice Wey, Terra no es una estafa ponzi. Literalmente te están diciendo, mientras la gente sigue acuñando UST, o sea... Si lo sigues comprando, le siguen dando el dinero a ellos y ellos comprarán más Bitcoin. Sí. Bueno, ahí está. Realmente lo demás no importa, pero sí. Y ahorita ya son la cartera número 29 más grande en Bitcoin. Hablando de Terra y de estafas, existe actualmente un ataque phishing que está... Te lo digo por si tú eres amante de Terra. Si escribes la palabra en Google de Terra Station, te van a salir monederos de Terra que son falsos. Para que tengas cuidado. Bueno, si estás en Terra no tienes ya mucho cuidado. Pero bueno, cada quien. Vamos a la siguiente. Presidente de la SEC dice que hay que proteger a los inversionistas minoristas en criptomonedas. Porque todos necesitamos que papá SEC nos cuide. Porque somos completamente unos retrasados y unos mensos. Y no sabemos qué estamos haciendo con nuestro dinero. Y bueno, si compras... Bueno, ya no voy a decir monedas porque le van a decir... Ah, es que qué maldito eres. Este... Sí. Dice, no hay ninguna razón para tratar el mercado de las criptomonedas de forma diferente. Solo porque se utilice una tecnología distinta. Entonces ellos están diciendo... Y eso suena y rima con lo que dijo uno de los abogados de Ripple. Alguien me dijo... No, es que deberíamos apoyar a Ripple porque... Eh... Si no gana Ripple, la SEC va a ir contra las criptomonedas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Momento! ¡Momentito! Se van a ir contra las monedas centralizadas. Lo cual, a cierto punto, yo no estoy tan en contra. Está bien. Porque... ¿Qué le van a hacer a Bitcoin? Se van a ir contra Satoshi Nakamoto. Ok. Está bien. ¿Contra quién se van? ¿Contra la Bitcoin Foundation? ¿Contra quién? ¿En Lycon contra quién se van? ¿Con Charly? Charly no tiene Lycon. ¿Para decir eso? Pues yo no tengo nada. O sea, yo no controlo. Yo no controlo el protocolo. Pero... Si se pueden ir contra una moneda centralizada. O sea, no digo. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, dice... Las protecciones de la agencia que se aplican a los inversores de activos tradicionales deberían extenderse a los mercados de criptomunidas. Gensler había pedido al personal de la SEC que explorara la posibilidad de registrar las plataformas de criptomunidas sometiéndolas al mismo marco regulador que las bolsas. O sea, que ya Super Mega valió todo. Imagínate que les... No sé si por regulación tienen que abrir solo de 8 a 4. O... Sí, creo que de 8 a 4. O de 9 a 4. Pero... ¿Qué va a pasar si hacen eso en el mundo de las cripto pero solo en los exchanges estadounidenses? Terá que yo, ¿no? Porque... Pues básicamente ya no quieres estar en Estados Unidos para hacer cripto. ¿Para qué compras ahí si se va a cerrar el mercado y ya? Pues mejor te vas a otro lado. El que hace trading lo hace todo el día. Bueno, scalping. Ah, pero todavía necesitamos las protecciones... Necesitamos proteger a los inversores y el mercado. No, yo... Mira, yo prefiero que no se metan. Por eso... Ah, queda afuera. Está bien, no hay problema. O sea... Las personas que se metan estafas y lo estafen... Ni modo. O sea, es el precio que hay que pagar por tener la libertad. O sea, les avisa... Oye, es una estafa. Hace poquito... No lo dije, pero... Llegó una persona a comprar en el cajero. Iba a comprar... Una... Ahí va una anécdota. Iba a comprar... Iba a gastar 4 mil pesos. Que vienen siendo 200 dólares, más o menos. Y... Me dijo... Ya me enseñó dónde lo iba a enviar. Porque yo siempre llego... Cuando alguien va a comprar el cajero. Y es su primera vez. Le digo... Mira, este del cajero. Este es Bitcoin. Si envías, ya no puedes recuperarlo. Entonces conoces a la persona que le vas a enviar el dinero. Conoces a la empresa. Y me dijo... Ah, sí, sí, conozco. Sí, conozco. Ah, ok. Yo me fui con lo que me decía. Y de repente... Veo que es una estafa. Y le dije... Señora, la van a estafar. Es una estafa. No la voy a poder recuperar. Y le dije... Y le pregunté... ¿Cuánto rendimiento le van a ofrecer en esta plataforma? Me dice... Me van a dar 6 mil pesos en 3 días. Y yo así... Güey, ¿qué? O sea... ¿Te vas a meterle 4 mil? ¿En 3 días te dan 6 mil? ¿Le estás ganando un 50%? O sea que cada semana dobleteas. Y si literalmente dobleteas 52 veces al año... ¿Cuánto terminas? O sea, eso es una estupidez. Porque no existe... Ni siquiera creo que exista todo el dinero del mundo para cumplir eso. Pero... Tresivamente... La señora... Termina comprando los 4 mil. Ay, ¿yo qué hago? Por eso digo... Bueno... No se advierte. Si aún así la gente quiere meterse... Prefiero la libertad. Vamos a hacer la siguiente. Y en España... Ya vas a tener que anunciar que tienes cripto... Y... Con esto... La hacienda cree que va a juntar 100 dólares... Euro... Más bien 100 euros... Porque son euros... Más... Es que ya es como en lo títere que son los gobiernos europeos... Como que a veces me confundo de monedas... Pero perdón... Esa error humano... Este... Perdón... Lo tenía que hacer... Sí... 100 euros más... Y creen que van a juntar 2 mil millones de euros... Eh... Papá... ¿Te ves qué incoherente es? Porque... O sea... Durante toda la pandemia... Estuvieron imprimiendo dinero... Del Banco Central Europeo... Se lo entregaron a los mismos países... O sea... Imprimían dinero... No tenían que juntarlo... Y ahorita les quieren cobrar más... O sea... Nada... A que te quieren quitar el dinero... Destruir la demanda... Bueno... El chiste es que también... Si ganas más de 300 mil euros... Te van a imponer una tasa del 47%... Es una grosería... O sea... La mitad... Pues ya mejor te vas a otro país... Y ya sabes lo que... Por cierto... Hay un país ahí... Al lado de España... Que se llama Portugal... El cual no cobra nada... En impuestos de criptomonedas... Solo lo digo... Como un dato... Como un sabías que no... No te estoy dando ideas... Solo te estoy diciendo así como... Como un mensaje así aleatorio... Y diga... Ay... Mira... La pared es blanca... Si... Portugal no cobra en impuestos... ¿Sabes? ¿Me entiendes? Como que algo... Super X... Super random... Que no tiene nada que ver con esta noticia... Pero... Este... También... Ahora... Si hiciste alguna transacción... Ya sea que hayas vendido... O cambiaste Bitcoin por Shiba Inu... Vas a tener que anunciarle... Hacienda... Hacienda quiere saber... Cambiaste Bitcoin por Shiba Inu... Es en serio... Si... Si tienes que decirles... Independientemente si hayas obtenido ganancia... O perdido en el proceso... O sea... Si nunca vendiste... No digan nada... No hay ningún problema... Si vendiste o cambiaste... Tienes que avisarles... La sanción... Por no decirles... Es del 150 del valor... Que hayas comprado... No voy... Hay un país por ahí... Aladillo... Ok... Nada de impuestos... Nada... Por ejemplo... Ahí va... Otro pensamiento aleatorio... Que no tiene nada que ver... Una empresa... Que se crea allá... Y que tenga los Bitcoin... Y que lo maneje... No paga ni impuestos... Solo estoy diciendo un mensaje aleatorio... No tiene nada que ver con eso de España... Absolutamente nada... Así que nadie me venga a señalar... De nada... En la ley española... No existe ninguna figura... Que regule específicamente las criptomonedas... Sino que las mismas... Se acoplan al tratamiento de normal... De las ganancias y pérdidas patrimoniales... También... Si es que... Minas en España... Te van a considerar esto como una actividad económica... Y van a cobrarte los impuestos... En los ingresos derivados de dicha actividad... Me imagino que si no lo vendes... No tienes que pagar nada... Porque no son euros... No sé cómo sea la ley ella... Aquí en México es así... Mientras que no sean pesos... O alguna moneda fiduciaria... No hay pedo compa... Ustedes dele... Dele machino... Vámonos a la siguiente... Y Estados Unidos está muy preocupado por El Salvador... Y está sumamente preocupado... Tan preocupado... Que es la segunda ley que están exigiendo... En menos de que un mes... Donde los estadounidenses... Y la verdad es que esto es una señora... Que... Te voy a tener que decirlo... Es una traicionera... Porque es una señora nacida en Guatemala... La señora... La congresista llamada Norma J. Torres... Literalmente conoce... Cómo es el desmadre... Y aún así... Se presta a este tipo de asquerosidades... Bueno... Anunció ayer... Y el congresista Rick Crawford... Presentaron la ley de responsabilidad... De las criptomonedas... En El Salvador... Para mitigar los riesgos... Para los Estados Unidos... De la adopción de Bitcoin... Como una moneda de curso legal... ¿Qué tiene que ver esto? Absolutamente nada... Pero... Sienten miedo... Porque creen... Que pueden empezar a perder... Hegemonía... Bitcoin... Si más países... De Latinoamérica... Empiezan a aceptar Bitcoin... Y ya mandan a la chingada del dólar... Pues estos dólares... Tendrían que volver a Estados Unidos... Vuelve la inflación... A los Estados Unidos... Ay... Me están... Me están molestando... A ver... Ya... Me están marcando... También dice... La precipitada... Decisión de El Salvador... De adoptar Bitcoin... Como una moneda de curso legal... Genera preocupación... Por la estabilidad... De la relación económica... Entre Estados Unidos y El Salvador... Cuando les ha importado... La estabilidad económica... Por favor... O sea... Tenían los maras allá... Y no les importaba... Además... Ellos... Ellos... Los estadounidenses... Si no lo sabías... Ellos... Los estadounidenses... Los maras... Se crearon en Estados Unidos... Y luego Estados Unidos... Eh... Ni me si exportó... No... 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 Los... O sea... Los sacó del país... Se los envió El Salvador... Y se crean allá las tribus... No las tribus... Las bandas... Las pandillas... Pero fueron los mismos estadounidenses... Y ahora están preocupados... Ahora sí se preocuparon... Ah va... En nuestro trabajo como formuladores de políticas... Comprender mejor los efectos potenciales de la adopción de Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador... Lo que Estados Unidos puede aprender en el futuro... La legislación ordena al Departamento de Estado producir un análisis de la adopción de Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador... Y los riesgos para la seguridad... Mira... Escucha... Los riesgos para la seguridad cibernética... La estabilidad económica... Y la gobernabilidad democrática en El Salvador... De aquí a cuando le interesa a los Estados Unidos alguno de esto... Si es un país ajeno... Y crear un plan para mitigar los riesgos potenciales para el sistema financiero de los Estados Unidos... Y es que se están respaldando... Diciendo... En resumen... Que el FMI citó que El Salvador podría... Tiene un gran riesgo de estabilidad financiera... Y también se citaron diciendo que Moody's... Moody's dijeron que El Salvador llegó a perder hasta 22 millones durante la caída reciente... No es cierto... Eso es algo falso... No puedes... Al menos de que vendas... No pierdes nada... Y si El Salvador se lo ha pasado comprando... Todo este tiempo... Y aunque se caiga el precio no pasa nada... Tiene el mismo número de Bitcoins... Cuando Bitcoin... Si es que llega... O sea... ¿Crees que Moody's... Cuando Bitcoin llega a 100 mil... Va a decirle a El Salvador... Oye... Hiciste muy bien... Lo hiciste bien... No, no les iba a importar un carajo... Pero están utilizando este tipo de argumentos... Para irse en contra de El Salvador... Para ver cómo lo sancionan... Para ver cómo lo sancionan para proteger a los Estados Unidos... Como si lo... ¿Cuánto les había dicho? Son 2.500 millones de El Salvador su Producto Bruto... Les pudiera hacer algo... A los más de 120 mil millones que imprime Estados Unidos... Cada mes... No tiene sentido... No es un riesgo para ellos... Pero la intención... Es que no se contagie... O sea... Si hacen de El Salvador... Un ejemplo... Menos países van a estar dispuestos a... Querer seguir a El Salvador... ¿Lo entiendes? ¿A qué sanciones pueden... Pueden pegarle a El Salvador? Tal vez en las remesas... De alguna forma... Algo... Para que así los demás países latinoamericanos... Lo veamos y digamos... No, no quiero... Porque sabemos que a los Estados Unidos... No les interesa El Salvador... Es triste... Pero una señora que literalmente era... Es vecina de allá... Anda con esas cosas... Vámonos a la siguiente y última nota... Y otra vez... Unos que se fuman de la buena... Y no convidan... Es el Reino Unido... Que está diciendo que va a cambiar su postura... De ser un país... Sumamente... Contra cripto... Que de repente... Ya les picó... Les llegó la helada... Del... Del Bitcoin... Y les picó... La alegría... La libertad por... La libertad financiera... Y dicen que ya quieren ser... Este... Un hub... De criptomonedas... Yo no les creo... Y el gobierno... Se movió para reconocer... La stablecoin... Como una forma de pago... Válida en el país... La administración del Reino Unido... También ha llenado el camino... Para acuñar su propio token... No fungible NFT... Con NFM... Rich King... Impulsando la emisión... Para el verano... El anuncio... Incluye legislar... Un sandbox... De infraestructura... De mercado financiero... Para ayudar a las empresas... A innovar en el sector... Dicen que lo están haciendo... Porque queremos que este país... O sea... Inglaterra... Sea un centro global... El mejor lugar del mundo... Para iniciar y escalar... Empresas cripto... No sé cuál es el mejor... Es al saludor... O Portugal... Porque no cobran impuestos... Por cierto... Que no tiene nada que ver... Con esa noticia... Solo es un... ¿Sabías qué? Que en Portugal... No cobran ningún impuesto... Nada... Cero... Nada... Y... Y... Ni a las empresas... ¿Entiendes? Solamente es... Una noticia... Viene al azar... Que nunca había dado en la vida... Por eso... Como que se me antojó decirla... Y con la declaración... Envió el mensaje... De que el Reino Unido... Está abierto para los negocios... De criptomonedas... De nuevo... Prefiero el saldor... Sinceramente... El Ministerio de Finanzas... También destacó... Que el Banco de Inglaterra... Regularía las monedas estables... Sistemáticas... Me suena a... ¿CBDCs? Esto es curioso... Porque justamente... Dos... Tres días antes... El Banco de Inglaterra... Dijo que las criptomonedas... Son una estafa... O una herramienta para estafadores... Y dijo que era porque... En qué... A ver... Dijo así... A ver... Cuando te van a estafar... O te hacen un ataque de rescate... O sea... Cuando te encriptan tu computadora... ¿En qué te piden el pago? ¿En cripto? Entonces... Cripto es igual estafa... Vente brillante... Banco de Desarrollo... Sigue así... Sigue así... ¿No es como que durante 100 años... La libra se utilizaba para hacer el mal? O las mafias se guardaban... Porque la... Recuerda que la libra... ¿Cuánto lleva la libra? 200 años, ¿no? 300 años... La libra también fue una moneda de reserva global... ¿Tú crees que las mafias no guardaban ahí? Ah... Pero ahí no decía nada... Pero ahorita como están utilizando una cosa... Que les quita el poder a ellos... Sobre las personas... Ahí sí están muy en contra... Hablo ya... Miedo... Estamos en 53 puntos... El NBT... Eh... Se... Nos avisa que... Estamos todavía en un mal momento de compra... O un momento me... La... Ah... A ver... Quiero ver esto... Mira... Esto es lo que yo quiero ver... Que se empiece a lateralizar esto... Porque significa que ya acabó la venta... Según el P-Cycle... Viendo... Ah... Grayscale... Todo en rojo... Prosper... Nos indica que... Que hizo... Que hizo... Vendieron 14 bitcoins... Eh... Papá... Eh... Viendo... El Top 10... Estamos... ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva... Terra Luna... Con un 4.05% al alza... Y el Top 100 se lo lleva... Dogecoin... Me imagino que por todo el tema... De Twitter... Todavía sigue... Mira... Nada más les quiero enseñar... Quiero que vean... Cuantos comentarios... Y por eso... Y de pedo ya los voy a leer... 206 comentarios... Los dije... Eh... No... No va a pasar... Espero que el video les haya gustado... Sigan comentando... Porque es la forma en que entran... Son sus tickets... Para ganar... Para ver... Tres ganadores... Así que... Coméntenle... En los videos del Puma... En los videos míos... Síganle... 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 Yo los veo el día de mañana... O en un short... Si es que se pasa algo relevante... Cuídense mucho... Bye... Pfff... Pfff...